Bien, vamos a hablar de, hablamos de feria en la tarde de hoy, estamos con el alcalde Luis Alberto Coutinho, la maestra Benjamina, un gran grupo como ven por ahí. Y bueno, pero vamos a hablar de feria, ¿no? ¿Vuelven las ferias? ¿Cómo lo decimos? ¿Feria Vecinal? ¿Cómo se llama esta vez? Bien, el saludo cordial de siempre a toda la teleaudiencia. Muchas gracias a ustedes por estar acá, compartiendo este momento que para el grupo de huertas es fundamental que se le puede ir dando la difusión que se merece. Este es un proyecto que lo presentamos en la, en la, a través del municipio lo presentó a la OPP, el cual salimos favorecidos. Todavía el día 28 tenemos que viajar a Montevideo para firmar el compromiso del proyecto. Y bueno, y este grupo de gentes, de vecinos que se han unido para, de una u otra forma, este, poder realizar una tarea que nos parece maravillosa, porque lo que se refiere a la, a la, el tema huertas, por un lado tenemos la, la huerta convencional y por el otro lado tenemos la, la huerta orgánica. Este, este, y el fruto de eso se empezará a ver ahora en cuanto el día sábado, en horario de la tarde, de, este, van a poder, este, ir allí a la, a la plaza pública, se van a instalar los puestos de exposición y venta de todo lo que se viene haciendo y, 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 y además va a haber artesanías, va a haber espectáculos artísticos, este, o sea que va a ser un, una, al público en general que concurra, que va a tener una opción de, de poder disfrutar el día sábado, ojalá un día lindo, este, y bueno, y ahora te va a pasar con los integrantes del grupo, que son los que trabajan realmente, los que día a día están, este, haciendo todo el trabajo pesado, y te van a informar más o menos de cómo viene la cosa. Bueno, la maestra Benjamina, pero desde cuánto tiempo hace que están trabajando en la huerta, o sea, plantando, trabajando la tierra para poder el sábado ya arrancar con todo esto de la feria. Sí, nosotros empezamos el curso de huerta orgánica ya hace cuatro, cinco meses, por distintos motivos, la pandemia, por el clima, esto se fue demorando, pero ahora ya vemos que el sol brilla y que ya llovió, entonces estamos en condiciones de empezar con la feria. Pero el grupo se formó con dos o tres representantes de las agrupaciones que están metidas en este tema, ¿verdad? Entonces hay un grupo de huertas y flores, hay un grupo de artesanía y un ONG, que es el grupo contra el cáncer de mamas, después está el grupo de artesanos, y llamamos a todas las personas que tengan interés en vender productos de campo que están bienvenidos. El sábado empezamos probando, vamos a decir, vamos a empezar y a ver hasta cuánto llega de ese trabajo, de la gente de campo que se arrime. Lo más importante es que estamos alineados con un trabajo de medio ambiente. Ustedes saben que ya está, este año ya hay que reducir el 30% del plástico, para el 25% el 50% del plástico, entonces tenemos que ir educando y eso es lo que vamos a hacer también en esa feria. Además del acto cultural, con danzas y músicas, vamos a traer a toda la gente que esté motivada por el trabajo de reducir la basura. Ustedes saben que cada vez nos llenamos más de plástico porque usamos mucho plástico. Entonces, ahora esa feria va a ser diferente porque hay que llevar, tienen que llevar, además de la silla para sentarse cómodamente, tienen que llevar tupper, bolsas, el canasto, porque no le vamos a dar ninguna bolsita de nylon, ningún recipiente. Y se va a dar a conocer el proyecto de la reducción del plástico. O sea, la persona que vaya tiene que salir de casa con todo. Exacto, ya tiene que llevar. Bien, hablábamos de sábado de tarde, pero ¿qué hora precisamente estaría arrancando? Ah, sí, nosotros marcamos de las 4 a las 6 la feria, feria de verduras y frutas y productos de campo, artesanías, bueno, alimentos, pero después a partir de las 6 empiezan las actividades culturales, allí en el escenario que está cerquita, ¿verdad? Pero también puede seguir lo otro, ¿no? Que culmina a las 7 aproximadamente, le damos un margen de tiempo para que después vengan, es poco tiempo, pero justamente es para que vengan todos los sábados. Exactamente. Bueno, es sábado a las 4 de la tarde, bueno, en la plaza Bichadero. En la plaza, sí, junto, cerca de la comisaría, ¿eh? El caminito aquel que va hacia la terminal, ¿verdad? Es ahí. Y cerquita del escenario también para los... Mirando siempre que no haya riesgo de que los niños crucen por las calles, que pasan los ónigos, entonces aquel lugar es muy apropiado para eso. Muy bien, así que está la invitación hecha, no sé si alguien más quiere comentarnos algo, bueno, la gente que va a exponer, hay gente que va, bueno, Sonia, bueno, Sonia representando el grupo Mujeres Unidas, que también está presente, ¿no? Sí, la ONG Mujeres Unidas, y además representando también al grupo Tejiendo Sueños. De Mujeres Unidas vamos a participar ya mirando el mes de octubre, que es el mes que se celebra la lucha contra el cáncer de mama. Y del grupo Tejiendo Sueños, este vamos a estar presentando distintas artesanías, que también trabajamos con eso. Muy bien, ahí también hay más, hay más gente que va, hay parte de... Siempre guardando el tema del protocolo, tienen que ir con tapabocas, y vamos a tener disponible el alcohol gel también, por si alguien quiere usar allí. Sí, es algo muy importante que se nos ha pasado por alto también, con relación al tema de la pandemia, ¿no? Bueno, tenemos dos enfermeras, en realidad tenemos dos enfermeras. La primera siempre queda en esa parte. No, no, no somos excesos, somos humiladas. Como enfermeras como una maestra, exacto. Eso es muy importante, la maestra lo mismo. Bueno, dando gracias también a esta oportunidad que nos visitan, tenemos todas las compañeras que... Y falta mucho más. Nosotros cuando se empezó Huertas y Flores, a veces la gente pregunta por qué no. La maestra ahí también nos ha dado una gran enseñanza en eso. Va siempre junta, la huerta con las flores, va siempre, siempre junta. Porque en las flores también tenemos muchas cosas comestibles, y que también son buenas para la salud. Entonces lo que queremos es invitar a la gente toda a reempezar esto, que ya fue hace muchos años que venía, esta había parado. Hoy volvemos, gracias a Dios, dando gracias a Dios por esto, que vamos a poder empezar, pero todas juntas, y lo que más se recalca, en Jazmina que está siempre con nosotros, nos está diciendo eso, tenemos juntas, no salimos. Si salimos solitas, nunca sale. O sea, empezamos pero quedamos en el camino, no queremos quedar en el camino. Y para eso necesitamos la mano de todos. Y esto, lo importante de ustedes, que se debe difundir por otros lados, ¿no? Que la gente pueda venir tranquilo, ahí va a estar con todo, el protocolo, pero va a estar con todo el aprendizaje de esa gente que quiere. Pero también la gente que quiere vivir de lo que trabaja. Nosotros hace dos años que estábamos con estas huertas, que es en la casa. Tenemos a gente que no está aquí presente ahora, pero tenemos gente que siempre estuvo acompañando, y gurises también, ¿no? Que es muy bueno, porque nosotros somos mayores, estamos de paso. Entonces, es el aprendizaje, aprovecharla, nosotros decimos, hay que aprovecharla bien a la gente que sabe para seguir adelante. Pero tenemos gente que ya está con huertas, entonces sería bueno que ellas dijeran lo que están haciendo hace dos años. Muy bien, no sé si alguien quiere comentar algo más. Porque aparte de eso también hay torta frita, pan casero, ese tipo de cosas como siempre. Oye, acá tenemos a Dora Sosa, bueno, fundamentalmente, bueno, reconocida, Dora, bueno, por la masa, por la torta frita, Dora, bueno, preparada también. Vamos a preparar. Bueno, ¿estás preparada? Sí, sí, vamos a estar preparada por pasteles y tortas, y algunas semillas para vender también, alguna verdura. Bueno, Dora, ¿ha puesto en práctica también lo que han aprendido? Sí, 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 tenemos más ahí que están también con... Estuvieron los cursos y están plantando en casa, a ver quién nos comenta. ¿A Vitoria? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. No, yo tengo plantas de tomate, voy a presentar morrón, voy a presentar papa como semilla, y algunas verduras como ser acelga, y alguna lechuga, y bueno, lo que me viene en la memoria, alguna otra cosa. ¿Está? Muy bien, gracias. Lo más importante de eso tampoco es que no es necesario un lugar muy extenso, ¿no?, para hacer la plantación. Porque lo importante es que vamos a llevar muestras de nuestro trabajo, y la gente ya para el otro sábado se encarga, entonces no tenemos que cargar tanto ni arrancar o cortar, que después igual no lo venden, ¿verdad? Exactamente. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, alguien quiere agregar algo más, de otra cosa que se vaya a hacer. ¿Vitoria? Bueno. Quería agregar que es abierto a todo público, a toda persona que tenga algo para vender, o para masas, artesanías. No es necesario estar en un grupo, puede venir y instalarse con una pequeña mesa y mostrar, porque este sábado va a ser una muestra de todo lo que posiblemente más adelante se vaya agrandando los stands, tejidos, manualidades, de todo, de todo, productos de granja, todo, pero todo también, la comida también tiene que ser toda ya pronta, envasadita, se va a estar vendiendo dulce a granel, que la gente tiene que traer el táper, el vaso, lo que sea, para llevar, porque como dijeron las compañeras, no se va a estar dando bolsa ni bandeja. Entonces, eso, quería agregar que es abierto a todo, el que tenga la inquietud, que tenga algo para exponer, para vender, puede estar ahí el sábado a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde.